Hola que tal amigos de YouTube, el día de hoy les traigo la nueva galería de Google Así que bueno, como ya te dije el día de hoy, te voy a estar trayendo la nueva galería que acaba de lanzar Google que forma parte de su programa de aplicaciones Go, ya sabes estas aplicaciones que son de un peso bastante, bastante ligero pero que brindan las funcionalidades necesarias para tu dispositivo en este caso Google lanzó esta nueva galería que es una aplicación bastante sencilla que la tendrás en la descripción y la aplicación pues lleva el nombre de Galería Go de Google Fotos en este caso al abrir la aplicación pues nos va a mostrar lo que son las carpetas que tengamos en nuestro dispositivo las carpetas que contengan fotografías obviamente y algo que me pareció destacable es que muestra el peso de las carpetas debajo del nombre de las mismas en este caso no tenemos muchas configuraciones, si presionamos los tres botones tenemos la opción de crear una nueva carpeta y la opción de ir a configuraciones, pero como les digo no tenemos mucho que modificar aquí al entrar en una carpeta de fotografías nos va a mostrar todas las imágenes organizadas de manera cronológica al entrar en una fotografía se nos presentan cuatro opciones principales como lo son el compartir, ajustar la imagen de manera automática, editar la fotografía y borrarla, en este caso el editor de fotografía es bastante sencillo y solo nos permite rotar la fotografía agregar algún filtro de los que vienen preestablecidos y recortar la fotografía después de esto tendremos la opción de guardar una copia de la misma y básicamente eso sería todo por la aplicación, es una aplicación muy sencilla pero que le será útil a aquellas personas que no les gusta utilizar google fotos además de que esta aplicación puede utilizarse de manera offline ya que no necesitas de ningún tipo de conexión a internet para poder utilizarla así que bueno espero que te haya gustado este video del día de hoy espero que le des like y comentes que te pareció así que sin nada más que decir me despido mi nombre es Alberto para el canal de Albert Tech y nos vemos en la próxima un abrazo y un solo a todos y adiós